Música Crecí detrás de un arado, me crié trabajando el campo Mas yo nunca me avergüenzo de haber nacido en un rancho Allá tengo a mi familia y a gente que quiero tanto Era un lugar muy humilde, yo nunca voy a olvidarlo Ahí aprendí que se siente andar sin ningún centavo Por eso nos te desprecian y otros te miran pa' abajo Música El lugar donde yo vivo es tan diferente a mi rancho Dejé yo lo más querido Y aquí me busqué un trabajo Dios tanto me ha bendecido Eso no voy a negarlo El hombre que vale mucho no es porque cargue dinero Dios pesa los corazones Él sabe que hay en tu pecho Los que guardan pura envidia No salen del agujero Música Aunque tengo muchas cosas Todo lo tengo prestado Tengo los pies en la tierra También yo vengo de abajo Para mí el rico es mi amigo Y el pobre ese es mi hermano Música Música